Ocupación legal, ocupación legal, con eso es con lo que nos viene hoy don Jorge en el Congreso tramitando esa peligrosísima ley de vivienda, que es otro paso más hacia, sí, don Jorge, el régimen bolivariano, la vivienda también la va a solucionar Rita, pero Rita la canta ahora o Santa Rita Rita, lo que se da no se quita, se expropia o se ocupa. Ahora, en cuanto ustedes desaparezcan de la escena política, le aseguro que el mercado de la vivienda irá mucho mejor. Muchas gracias. Señor Bartolomé, menuda responsabilidad. Usted dice que si desaparecemos nosotros arregla el problema de la vivienda. Fíjese, la seguridad jurídica, la falta de seguridad jurídica, la de las reformas ilegales de la señora Monasterio. Ahí sí que había inseguridad jurídica. Escasez artificial. Eso es lo que provoca la vivienda vacía, que permanece vacía. Fíjese, también en el País Vasco, sin llegar a aplicar la sanción, han aflorado, ya tienen un 25% menos de vivienda vacía. Más oferta disponible, precisamente, sin ni siquiera aplicar la sanción. Y no hiperventilen. Si yo ahora en un par de semanas, en unas semanas, voy a traer la proposición del impuesto contra la especulación, ya van a tener tiempo de decir todo lo que han dicho aquí. En este caso se podrían referir a la proposición en concreto. Señor Burgos, lamento decirle que se ha confundido. El término ocupación es un término técnico que aparece en el Código Civil. Artículo 438. La posesión se adquiere por la ocupación material de la cosa. Artículo 609. No tiene nada que ver con los fantasmas que ustedes ven. Y además, fíjese, los dos párrafos que yo he puesto en la proposición no de ley están sacados literalmente de una ley vigente, la ley vasca de 2015. Es una ley que existe. Es decir, lo que usted entiende por ocupación no tiene nada que ver con lo que ha venido a decir aquí. Imaginario revolucionario. ¿Sabe lo que decía su compañera del Partido Popular Vasco en el año 2021 sobre el derecho subjetivo a la vivienda? El Partido Popular Vasco pedía a la tribuna parlamentaria actualizar los requisitos económicos de quienes acceden a este derecho a la vivienda para que abarque a más sectores de la población. Es decir, ustedes le niegan a los madrileños lo que defienden para los vascos. Eso es lo que hacen aquí con Madrid. Porque, en el fondo, utilizan Madrid como un trampolín, como una plataforma para chocar con el gobierno de España. Pero a ustedes Madrid les da exactamente igual. No les importa para nada. Y les he preguntado. Ha venido aquí hablando de lo que hizo el Ayuntamiento. Pero les recuerdo que las competencias en materia de vivienda son de las comunidades autónomas. Dejen de tratar, como idiotas, disculpen las palabras, a la población madrileña. Las competencias son suyas. Ustedes no han hecho nada. No han hecho absolutamente nada. Entre el año 2019 y el año 2022 ha aumentado el parque público 1.798 viviendas. Si les restamos las 1.721 viviendas que han recuperado, de las que mal vendieron a los fondos buitre, no nos queda absolutamente nada. Absolutamente nada. Esa es su política de vivienda. Lo que les he dicho. Póngame un solo ejemplo donde funcione el terraplanismo inmobiliario que ustedes practican aquí. No ha sido capaz porque no existe. No lo encontrará. Su modelo es un fracaso. Niegan lo evidente. Les da exactamente igual las familias. Y no piensan hacer absolutamente nada. Pero eso hasta el 28 de mayo. Gracias. 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 Gracias.